Un par de días más, si te parece, Mariano. Por un lado, Juárez, quería consultar si es que hace falta para montar su propio sello y cuál es el capital mínimo que va a necesitar para... en lo que se refiere a hoy en día a un sello discográfico online, para distribución digital. Lo primero que necesita es tener un buen artista, tener buenas canciones y un buen producto. Hay que empezar por abajo. Tienes que tener el artista, el tuyo, el de tus amigos, el que sea. Y a partir de ahí, nosotros empezamos con... la compañía tenía 385.000 pesetas, que si no me equivoco son... no llegan ni a unos 2.000 euros. Y era lo que necesitábamos, lo que habíamos calculado para grabar dos singles, dos singles, es decir, cuatro canciones de dos grupos, y fabricar 200 unidades o 300 unidades, era lo que se necesitaba. Hoy en día se necesita todavía menos dinero. Los programas de software de grabación, ya no hay falta decir, los estudios de grabación de antes al uso, hoy se necesitan menos, para desgracia de los estudios de grabación, hoy se necesitan menos medios para grabar, con unos buenos programas, a veces se pueden conseguir una buena calidad de grabación y la promoción a través de internet, a través de las redes sociales, el acceso a ese tipo de servicios es bastante más barato. Pero lo más importante es tener el artista y tener el producto. Si tienes el artista y el producto, ya verás, como invirtiendo poco dinero y mucho más fácil, lo que pasa es que muchas veces la gente dice que no puedo, no llego, porque realmente no tienen el artista. El artista, el público, no lo quiere. El momento que tienes el artista y tienes el fenómeno es viral, es absolutamente viral. Y pasa, ahora no me acuerdo de él, pero pasa con la música, o pasa, me contaban el ejemplo, del otro día unos chavales que cuando nevó en Barcelona, hicieron un spot sobre Barcelona, la candidatura de Barcelona, y no sabían que iba a nevar. Salieron a la calle unos estudiantes de publicidad o de lo que fuera, salieron a la calle, grabaron el spot, lo colgaron en YouTube, y en tres días les visitaron dos millones de personas. Fue absolutamente viral y espectacular. ¿Por qué? Porque tenían el producto. Si yo grabo en mi casa, me grabo allí con la nieve, pues no le interesa absolutamente a nadie. Lo mismo pasa con la música. Si tienes el producto, es mucho más fácil llegar al éxito. Lo que tiene que fijarse no es en cuánto dinero necesito, no, vamos a intentar tener el artista correcto, creerme en el artista, y a partir de ahí salir adelante. También, bueno, piden tu opinión sobre el futuro, una vez que se agoten los derechos de la música que presentan los catálogos de las grandes compañías. ¿Cuando finalicen estos derechos, qué va a pasar? Sí, bueno, le... ¿Tiene que se puede ir grabando lo que aparecen? No, 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 no. No sé si sabéis que efectivamente los derechos sobre la propiedad de las grabaciones caduca a los 50 años de la edición. Es decir, cuando vosotros grabéis vuestro disco y editéis ese disco, a partir de ese momento empieza a contar el tiempo, los 50 años, para que pasen a dominio público. Eso en Europa. En Estados Unidos son 75. Cuando se dieron cuenta de que Mickey Mouse y el Pato Donald podían ser de dominio público, dijeron, quietos aquí, todos paraos, que esto hay que arreglarlo y vamos a ampliar esto, que a ver si aquí cualquiera va a poder usar a Mickey Mouse sin pagar y sin pedir permiso, y lo ampliaron a 75 años. En Europa se está también intentando que se amplíe ese periodo, pero son los 50 años. Es decir, a ver, ayudadme los que estéis aquí, en el año fue en el 60, ¿no? Sí, todas las grabaciones hechas anteriores al año 60 están en dominio público. Cualquiera puede vender, puede sacar un disco de cualquier grabación hecha antes de los años 60. Podría llegar a vender. ¿Utilizar el material también? ¿Perdón? ¿Utilizar el material para... Sí, sí, tú te compras... No, no, en derechos de autor no. Estamos hablando de la propiedad de la grabación. Tú tienes un disco en tu casa, compruebas que es anterior del año 60, y lo puedes duplicar y vender y llevar al corte inglés y sería legal. Tienes que seguir pagando derechos de autor. Los derechos de autor caducan a los 70 años de la muerte del autor. Eso es una de las discusiones que siempre tengo en mis clases, si es justo o no es justo. Si cuando se mueren nuestros padres, abuelos, nos dejan casas y se supone, y todos admitimos que las casas, la finca, el pisito, lo que nos dejen, eso es nuestro y va a ser nuestro y eso se lo dejaremos a nuestros hijos y a todas nuestras generaciones. Entonces, en cambio, si hemos tenido la suerte o la mala suerte de que nuestros padres sean un autor, a los 70 años, esa canción pasa a dominio público y ya la puede usar cualquiera y ya no cobras. Es decir, los herederos de Beethoven no cobran, y en cambio los herederos, se me ocurre, de los duques de Alba, siguen disfrutando de los bienes de sus generaciones y de tras generación, en cambio los de los autores no. No sé si es justo, ¿no? ¿Otra pregunta más? Sí, tenemos por aquí a aceptar el que pregunta si es viable la venta en exclusividad por internet. ¿Viable? ¿O negocio? Sí, viable sí. Si tenéis a Lady Gaga, como hemos visto, que ha vendido 18 millones de discos, es perfectamente viable. 18 millones de canciones, no 18 millones de discos. Pero mientras exista el otro mercado, ¿por qué vas a renunciar a él? Esa es la pregunta. Fabricar un disco cuesta muy poco. Como os decía, lo importante es dar a conocer la canción. Es que esa canción se conozca y luego ya la venderé, mientras exista. La puedo vender solo a través de internet. Pero es que me cuesta muy poco fabricar discos, ¿por qué voy a renunciar a ello? Entonces, si se consigue el éxito a través de internet, recomiendo aprovechar mientras exista la venta del disco, ¿por qué renunciar a esa posibilidad? Y una última. Funk & Funk, literalmente nos pregunta, ¿cree que en el futuro el mercado estará tan atomizado que los artistas de sellos independientes bien gestionados podrán tener viabilidad como negocio? Sí, sin duda. Sin duda. Como os decía al principio, hoy hay una oportunidad enorme de desarrollar compañías independientes, proyectos independientes. Unos llegarán, otros no, pero proyectos independientes pequeños que puedan llegar a acceder en algún momento a ser grandes figuras, ahí están. En España en los últimos años hay menos, esa es la verdad. Pero fenómenos como Betusta Morla, Russian Red, Love of Lesbian... Es decir, que hay ejemplos y hay posibilidades en un cierto nivel, porque efectivamente el nivel de las compañías multinacionales te da un paso mayor, pero el ser un poco el generar y seguir generando todos esos artistas nuevos que luego pasan a otro estatus a través de multinacionales o a través de independientes grandes, yo creo que hay una oportunidad enorme ahora mismo en el mercado. Mariano, una preguntita. En torno a esta industria mucha gente...